chingado chingo estas, mira el desmadre no chingues cabrón que pinches cabos ni que cabos mira nomas mira el pinche ni malón allá al niño o al papá que dejó abandonado por allá al amante nunca he sacado nada tan grande ni cuando cago el capi lo agarra que se la deja caer si es que lo ando grabando si lo estoy grabando aquí bien y ese pinche ni malón otro un cabrón se la comió otra pasado de verga este pedo si acá lo estoy grabando aquí siguen capi todavía aquí ¡Vamos! Ahora si les gustó la macarela Acá están enfrente Ahí agarró Nada más dame asiento Mira Su pinche madre el dentista llegó Mira Está al lado del dentista ¿Pediste el almante no? Sí está grande ¿Cómo chingados no? Siéntate carro Siéntate carro